Música El día que me toca andar afuera Oigan, está más fresco que todos los otros días Se me hace que estamos en los cincuentas Y ufff 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 Son cool, son cool, son cool Sáquense Uff, wow Ustedes no se preocupen Esto se arregla Cuando arranque el carro Ah Dios santo, vámonos Hasta la honchera traigo Y luego aquí en un ladito Si pueden ver, está la troca de mi viejo Vamos a pagar el carro rápido Y nos vamos a bajar Caminando lo más rápido que podamos Porque no podemos caminar muy rápido ahorita Les platico más tarde lo que pasó Es lo que traigo Y por qué vengo llegando a la academia Bueno, el por qué vengo llegando a la academia Si les puedo decir Mi hijo tiene torneo hoy Aquí en Luisville, no sé cómo se pronuncia Y tiene partido de tenis Y resulta que es ¿Por qué está tan clarito? Ahí está Y resulta que es hasta acá, chicos Pero venimos a comprar una silla Mi viejo ya se bajó Ahí está Ya lo vi Mírenlo Ahí va Venimos a comprar sillas Córrele tú Tienes que echar gas todavía Oh, y esa es la razón Por la que ando yo maquillada Porque cuando vamos a No vamos a Hacer ejercicio hoy viernes Sino que vamos con lo de mi hijo El por qué ando cogiendo Ahorita que Que llegue al partido de mi hijo A la ¿Te sigo? Ok Ahorita que llegue ahí Les platico qué es lo que me pasó Y el por qué traigo ropa de hacer ejercicio Ay, Alejandra Nos paramos en esta gasolinera Y voy a La cámara se movió para todos lados Voy a agarrar Aguas Para Mario Y para nosotros también Para tener aguas ahí Y yo creo que voy a dar unos cacabatitos Ahí traigo Unas barras de proteína para mi hijo Traigo una proteína líquida para mi Pero voy a ver A ver qué agarro aquí para Tener estos snacks Ya llegamos Bueno, me vine para acá para poder platicar a gusto chicos Para poder platicar Sin ruida y sin poner tensión en ningún lado Porque ahí no puedes estar gritando Ni mucho menos en los juegos Entonces Perdieron el juego Se fueron al extra Entonces el extra lo perdieron Y Ay, Dios santo Ojalá que ganen Porque si la escuela En general O sea, todos Lo ganan La mayoría Ya Ya los descalifican O sea, ya no pasan para la otra Para el otro Para los regionales Entonces Estamos aquí Vengo a ver a ver si Puedo entrar al baño Creo que solamente es un baño Ahorita voy a checar A ver si este es un baño Que están ocupados Los dos Es que no sé si son los dos O es nada más Y el por qué ando cojeando Ya salí del baño El por qué ando cojeando El día de ayer Estábamos en la clase de bootcamp Hice un ejercicio Chicos Que lo hice Me estiré mal Me estiré mal Para ser sincera Yo hice mal el ejercicio Entonces Creo que ya me tocaba Después de tantos años De hacer ejercicio Ya tenía Yo nunca me había lesionado De esta manera Se los juro Y Anoche Anoche Ayer me lesioné En el día En la clase En la mañana Y luego Yo nada más sentí El estirón Pero el estirón fuerte Pero no me dio calambre No nada Nada más sentí El estirón en la pierna Me estiré como Toda esta parte De aquí De la pompa Hasta acá Todo esto Todo esto Todo esto Y lo peor Es que me duele Hasta la parte De abajo O sea Hasta Hasta el talón Me duele Ayer Mario me puso Icy hot Tomé Para el dolor muscular Y todo eso Y no se me quitaba El dolor Anoche No pude dormir Del dolor Siento el dolor Hasta acá Miren Todo esto Desde acá Me sigue Me sigue Me sigue Por acá Por atrás Y hasta acá Yo pensaba Que no le iba a hacer Para acá Para el juego Porque en la mañana Caminaba Pero Hace cuenta Que no podía Ni apoyar Tan tititito Con esta pierna Porque Era un dolor Fuertísimo Fuertísimo Entonces Bajo mami Y le platiqué Lo que me había pasado Cómo había Estado anoche Ah porque Ayer cuando me empezó A dar el dolor Después de que fue a la clase Chicos Ya en la tarde Iba a ir al gimnasio Y cuando iba a ir al gimnasio Ya traía el dolorcito Pero no me dolía Como me duele ahorita Ya traía el dolorcito Entonces dije Voy a calarle Si en el calentamiento No me duele Tanto Pues Si voy a hacer ejercicio De pierna Me tocaba ejercicio De pierna Ayer Y hice el calentamiento Chicos Me estaba muriendo Con el solo calentamiento Me estaba muriendo Con el solo calentamiento Y dije Sabes que Mario fue conmigo Al gimnasio Y dije Sabes que babe No puedo Dije no puedo Y dijo No vamos a parar Dijo ya mañana Si te sientes mejor Pues si Como no Ahora me siento peor Después del calentamiento Chicos Me sentí peor Horrible 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 De todo me dolía No sé No sé No sé Es horrible Chicos No sé Si fue un estiramiento No fue Si fue El músculo Que No sé No sé No sé Que se engarroñó No sé No sé Pero Lo que sí sé Es que quiero ir Ahorita A ver si me lleva A mi viejo A un Quiropráctico Para ir a ver A ver Si Si Pueden ayudarme Ellos Porque Mamatito me ve A la mañana Así como andaba Y me dijo No mija Tómate una de las pastillas De las mías Las de ellas Son especialmente Para músculos Para artritis Para coyunturas Algo así Dijo que era para todo eso Entonces me dijo Toma este estrés Y me atasqué tres Para poder venir Al juego de mi hijo Para poder Y caminar Y para andar Cojeando chicos Ando cojeando No se equivoquen Cojeando Ay 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 Y pues bueno Ay Le digo a Mario Le digo bueno Ya me tocaba Después de tanto Aunque uno no debe De lastimarse chicos Uno no debe De lesionarse Pero como que Ya me tocaba Después de tanto De tanto Darle 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 Miren las quesavirrias ¿Qué es eso? Es el caldito Que va ¿Mira que eran frijoles Chivamil o algo? Trae frijoles Arroz Tres quesavirras ¿Qué? Como tú traes frijoles En el plato Pensé que ese era el mío Oh Ok No Me maripido Tacos No No te quiero dar Te quiero dar De mi caldito Ya Y nos servimos Esas tres Sarsas A ver ¿Qué tal están? Vamos a probarlas Y le vamos a poner Se me está haciendo Me la boca De verdad Ok Están bien calientes Mira nada más Ok Vamos a poner Esta Unaranjada A ver ¿Qué tal? Se me está haciendo Me la boca Y luego hago esto Eso me lo enseñó Sandra Que eso se hace Comí como reina hoy Te dije que estaba allá Mario me estaba peleando Que Tacos Panchos Está para acá Pero luego no ¿Cómo es? Panchos ¿Y cómo digo? Tacos Panchos ¿Y cómo es? Pancho Después de esta comida Con una cocota Ay chicos Ya no Ahora sí voy a decir Qué hueva Miren Ay ahora sí voy a decir Qué hueva Qué hueva me dio De verdad Y tengo que ir al quiropráctico Ay Dios santo Pero estaban bien ricos Esas quesabirrias Chicos De verdad Que Mamatito me llevó Unas la vez pasada Derecha Vegana La vez pasada Estaban muy ricas Las quesabirrias Que me llevó Pero El caldito No recuerdo Cómo se llama Tiene un nombre El caldito ese El caldito La sopa No, no El caldito El caldito Está más rico aquí Que allá Entonces Pequé Y pequé bien Porque pequé Hasta con coca Que ya tenía chorros Que no me he tomado Una coca Llegamos a la casa Porque resulta Que Que cerraron Todos los Quiroprácticos No entramos A ningún Quiropráctico Abierto Y déjense Eso era Bueno para Las personas Que hacen Ejercicio Juntas Mi amor Voy a ganarme Bien asoleada A hacer pipi Ando súper Asoleada Ya han pasado Varias horas Son las 7 Veintitantos 7 de mañana Y mi viejo Fue a comprar Chipotle Para todos Vamos a A comer Chipotle En el piso De arriba ¿Qué es esto? Chip Sí Voy a llevar Este para los Hachitos Ah Y tres Ok Hachitos No hay Hachitos Ok Nos vamos a llevar Todo eso Para el piso De arriba Con los chiquillos Bueno voy a empezar Yo Subiendo Las cosas Aquí Ay Vamos a ver Ya la gracia Está En el En el Media Ella estaba Jugando Mario estaba En su cuarto Mamatito Ya se acostó Ella No quiere ver Televisión Ahorita Y pues Nosotros Vamos a estar Acá Ay A ver si esta niña Disculpen lo oscuro Ay mamá Metutas A ver si esta niña No tiene Papaya Ay Tendiste Es cama Digo Tendiste Es el de este Thank you Thank you Mamacita Ah ¿Qué pusiste? Oh Ya lo preparaste Todo A la Grecia Mi hija Ya preparó Todo Preparó la pantalla Pero bueno A ver Ayúdame con esta hija Este es nuestro Nuestro pequeño Nuestra pequeña cobija De picnic ¿Verdad Grecia? Es la que siempre Usamos aquí Tenemos Años usando esto Miren yo llego a este Sí Ha tenido rato Que no nos venimos Para acá Ay Dios Santo Oye Me Peso el bucho ¿Eh? No No me traigo Me empezó el bucho Estar subiendo Ahorita les muestro Qué es lo que mandé Pedir para mí Para comer Ay huele rico Huele puro sobritar ¿Verdad qué sirve? Mañana Mañana vamos a ir A comprar A ver Ok Ok Oh No me entra Abajo Ay cómo voy a agarrar la comida ¿Cómo voy a agarrar la comida? Thank you mama Es que yo siempre tengo frío aquí Arriba ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Allá? ¿Este es mi silla? No 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 I'm sorry Pero no Te equivocaste No Saca Abre eso Para ver A ver ¿Qué es lo que Este guacamole Es mío? No 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 Tú acabas de comer Ahorita Te acabo de dar Sácate Sácate Para el otro lado Ahí está Ahí en Chipotle Le ponen a cada A cada bowl El nombre ¿Sí? ¿Tres el nombre ¿Verdad? Sí Miren mi bowl Mi bowl Tiene arroz Tiene carne Tiene frijoles negros Tiene lechuga Tiene salsa Y se me está haciendo agua en la boca Otra vez Y acá pedí un guacamole El de cada uno Son siempre diferentes Cada uno escoge Diferente Diferente bowl Grecia Creo que Carne Arroz Lechuga Salsa Mario Carne Lechuga Frijoles También ¿Verdad? Tienen los suyos Mario y Grecia Sí Pero bueno Ya vamos a comer chicos Provechito A los que estén comiendo A estas horas Gracias mi amor Vamos a ver televisión Un rato Y pues yo creo que Los veo hasta mañana Un rato Imagina Salvatore Gracias por ver el video.